Se les muestra en qué se basa cada una de las profesiones que intervienen en la compañía y ellos experimentan a través de actividades lo que supone ser intérprete, lo que supone ser músico, lo que supone ser relaciones públicas y luego hay un momento en que ellos eligen en qué profesión se encuentran más cómodos. Hicimos un currículum como si estuviera un fin de trabajo y poníamos tres de ellas y en primer lugar la que más nos gustara y por qué, y por qué éramos capaces de hacer. ¿Prevenida compañía? Uno de los objetivos del proyecto es darle a la clase una metáfora de que todos valen para hacer juntos algo. Entonces, precisamente es un proyecto que nunca se elecciona. Son los niños que están en la clase porque la naturaleza del proyecto es inclusiva, es decir, es que todos son capaces de todo y luego, claro, hay perfiles.